Por otro lado, le informo que durante la presentación de los tradicionales torneos de Tenis San Luis Open Challenger Baronil y San Luis Open WTA 125 Femenil en el Club Deportivo Femenino, el presidente municipal Enrique Galindo Ceballos destacó que la agenda pública del gobierno de la capital se basa en el deporte, turismo y cultura, por lo que es importante impulsar competiciones como estas que forman parte de las tradiciones de San Luis Potosí. Empezando el Challenger empieza también el Festival San Luis de Primavera y eso es muy importante porque se genera una agenda de alianza entre el Club Deportivo Potosí, el torneo y el ayuntamiento para la protección de un gran programa cultural. Son 80 eventos artísticos, culturales, catas, muestras gastronómicas, tenemos a Mérida como ciudad invitada y Japón como país invitado. Todos los que participan en el Challenger serán nuestros invitados de honor. En San Luis Open WTA 125 se realizará en el Club Deportivo Potosí del 27 de marzo al día 2 de abril y en el San Luis Open Challenger será del día 3 al 9 de abril.